¿Alguna vez has consumido sustancias adictivas por presión social? No, pero he observado que mucha gente y muchos adolescentes les pasa que mayoritariamente lo hacen por presión social o por encajar en la sociedad o por sentirse parte de cualquier grupo. Por lo cual, ello puede llegar a traer varias consecuencias, tomando como ejemplo los problemas que puedas llegar a tener legalmente, los problemas familiares, los problemas mentales y físicos y muchos más problemas también. Por lo cual es importante abordarse y nosotros, si la respuesta sería sí, vamos a estar para ayudarlos en su autoproceso y para darles recomendaciones de cómo poder llegar a ayudarlos al respecto.